Música No te vas a agarrar, eh. No te tapes los ojos, sueño. Ponte guapo pa' la foto. Hay una salida en el día. Bomberos, tío. Hey, hombre, me va a caer una rata así y me va a caer. Se ha caído en primer plano ahí, no hay. Me va a caer una rata y me conozco. Yo de repente, yo desasustaba de la hora. Llego de la mesa, hay hombres, para que ni llegue al otro lado. Se va para nada. Qué asustado, hombre. No te asustes. Como acercaba el poli. No, 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 no. Jajaja Está curando por ahora, güey Lleva la cubeta que viene lleno Jajaja Jajaja El segbolero Jajaja 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 Esa ¡Gracias!